Corre el minuto 14 cuando Paolau regala este gol a Rochina. Una cesión que se queda corta y un jugador que empieza a venirse abajo. Hay que seguir jugando, pero Paolau continúa rumiando el fallo. No imaginaba que el destino se iba a cebar con él porque en el minuto 27 se marca el 2-0 en propia puerta. Ahora sí que la desolación le invade por completo. Entre Trasorras y Juanfran tienen que volver a levantarle del césped, pero él ya ha decidido algo, no puede más. Quiere el cambio y se lo pide al banquillo hasta en cuatro ocasiones. Lo pide una primera vez, de nada le sirven los ánimos de compañeros y rivales. Lo vuelve a pedir por segunda vez, tercera y cuarta. Nadie le va a convencer porque el juego se reanuda, pero Paolau no se quita sus errores de la cabeza. Y en el minuto 32 se produce el cambio por Badillo, momento en el que todo el estadio de Vallecas se levanta para aplaudirle. Esta ovación no evita que Paolau se derrumbe en el banquillo. Moralmente era difícil, es tan difícil para cualquier jugador. Estamos con él, que fallos los tiene todo el mundo. Tras el descanso, Baptistao va a abrazarle. Todos saben que Paolau ha vivido el partido más duro de su vida. Gracias por ver el video.